Bueno, como podemos ver, es un lugar que tiene un ambiente familiar bastante bonito. Las mesas son corridas, son compartidas, se junta la gente, comen gente que no se conoce y empiezan a platicar. Tenemos un amenizador en la entrada. Es un ambiente verdaderamente familiar, verdaderamente bonito. Visiten este lugar, vale mucho la pena. ¿Qué es lo que tenemos aquí en esta barra? Coméntenos acerca de los platillos, por favor. Esta es la pancita. Ahora si quiere, le muestro la longaniza. Esta es la longaniza en verde. Muy bien, esta es la longaniza en verde, muy bien. Y esta de repente utilizan la salsita para ponérsela a los huevos y a otros... Sí, a los huevos ya sean revueltos o rancheros. Muy bien, y esto que tenemos acá es... Chicharrón en verde. Cuatro vertidos y doce en el tortillo. No, se ve buenísimo, se ve esta... ¿Le ponen tantita de carnita al chicharrón o nada más viene muy limpio el chicharrón? Viene gordito. Carnudo no, gordito sí. Con gordito, muy bien. Bueno, pues aquí son los tres platillos. Y ese de allá... Ese es el café. Ese es el café. Café. Es el café, muy bien. Y acá está... A ver, vamos para acá. Ahora nos vamos a meter hasta adentro de la cocina. Y aquí, ¿qué tenemos? Esta es la carne de puerco en verde. Este es el bistec en pasilla. Uy, se ve delicioso. Y está bien, bien, bien la salsa bien sazonadita porque se ve que está oscura, oscura. Bueno, ustedes ahí hacen las costillas asadas y hacen el huevo con frijoles. Muy bien, pues don Alberto, muchísimas gracias. Acá tienen los frijolitos, ¿verdad? Sí, son perfectos. Y en aquella olla están los frijoles de la olla. Perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por mostrarnos toda la cocina. Ahora sí que las tripas de este lugar. Y ahorita vamos a la parte más importante que es probar las cosas. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, pues, les voy a ver. Bueno, ahora sí venimos a la parte más complicada de este programa, lo cual es probar los platillos. Aquí tenemos el chicharrón en salsa verde. Aquí, como podemos ver, con sus gorditos, se ve bastante bueno, bastante jugoso. Después tenemos aquí la longaniza con salsa verde. Una longaniza que se ve que está bastante limpia. Ahorita la vamos a probar, vamos a ver de qué, cómo está. Aquí tenemos la tradicional pancita. La pancita. De este lado tenemos el bistec en chile pasilla. Y aquí lo que le llaman el doble, que es el huevo revuelto con frijoles refritos. Ahorita vamos a empezar a probar, vamos a empezar a probar. Bueno, antes que nada hay que preparar la pancita. Sus oréganos. Sus chilitos los vamos a poner, ya le pusimos orégano. Vamos a echar dos o tres chilitos. Paso una cucharita, necesitamos una cuchara. Su cebolla, no puede faltar. Y tantito limón. Ahora esta cuchara. Y ahora sí, con permiso. La pancita está muy, muy limpia. Se siente el sabor del chilito pasilla con la que está hecha. Está muy, 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 muy bien hecha. Está muy suavecita, muy limpia. Tiene un sabor muy, 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 muy limpio. Ahora vamos a probar. La longaniza. Está verdaderamente buena. No está muy condimentada. No genera acidez. Está muy, muy buena. Y la salsa, la verdad, está bastante comible. Tiene su cierto picor, pero no la gran cosa. Muy, muy, muy comible. Ahora vamos a probar el chicharrón. Este sí tiene que ser en un taquito. Ustedes disculparán. Está verdaderamente bueno. Bueno, igual tiene, la salsa verde tiene un cierto picante que no, no afecta, la verdad. No afecta nada el sabor y el chicharrón está sumamente limpio. Dentro de lo grasoso que es el chicharrón no está nada grasoso. Bueno, ahora probaremos el bistec en pasilla. Se ve que está con su pasilla, se ve que está bien oscura. Lo que quiere decir que está bien sazonada la salsa. Tiene muchas horas de hervor. Y ahora sí, vamos a probarlo. El bistec está verdaderamente suave, está muy rico y la salsa está espectacular. Está aguadita, pero está bastante, con mucho, mucho, mucho sabor y muy bien condimentada. Y ahora... Ya vamos con los huevitos revueltos con frijoles refritos. Para mí uno de mis favoritos. Ahora sí, a estos huevitos les ponemos un poquito de salsa, que me acaban de ganar la cuchara. No es cierto, no se preocupe. Ponemos tantito de esta salsa. Y ahora sí, para adentro. Verdaderamente rico. Aquí todo se cocina al carbón, como lo pudimos ver dentro de la cocina, todo está al carbón. Entonces tiene ese sabor ahumado que da el carbón, bastante bueno. Vengan y visítenlo. Y Leti, ¿tú qué es lo que haces aquí, aparte de vender esos ricos hojaldres? Pues le ayudo a mamá allá adentro en la fonda. Es muy rica la comida, la verdad la recomiendo y es muy, muy, muy buenísima. La comida, aparte de que es muy buena, desde temprano están y mucha limpieza. Y la verdad, realmente recomiendo la comida, es muy buena. ¿Cuál es tu plato favorito? La pancita, sabe muy rica. La hacen los sábados, por Dios santo, está deliciosa esa pancita. Realmente es muy rica. Muy bien, mi Leti. Oye, y dime, ¿cuánto tiempo hace la gente normalmente cola aquí o cuánto tiempo esperan? Que cree que hasta eso es muy rápido. Realmente es muy, muy movido el servicio. Y realmente, yo creo que unos 10, 15 minutos hacen de tiempo. Es muy rápido. Muy bien, mi Leti. Muchísimas gracias. Ahora vamos a probar una de las campechanas. Después de desayunar, está buenísima. Hoy visitamos la fonda Las Margaritas. Un lugar verdaderamente bueno. Probamos el chicharrón en salsa verde, la longaniza en verde, el bistec en pasilla y los huevos revueltos con frijoles refritos. No se olviden de vernos en el 184 de Easy, llenando el huequito con Benito. También en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y en el canal de YouTube. Gracias y gracias por seguir acompañándonos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!